Acompañada por los principales dirigentes y cargos institucionales del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, la candidata Izaskun Bilbao Barándica ha puesto hoy a la capital vizcaína a su transformación como ejemplo a seguir en Europa. Bilbao es testimonio del modelo que queremos aportar a Europa. Un modelo de crecimiento sostenible, con economía real y desarrollo social. Que fue capaz de transformar la decadencia que vivíamos en los 80 en un tejido productivo sólido. Que trabaja mirando al futuro porque hizo y sigue haciendo los deberes. La candidata Yelzale propone ideas, modelos y resultados como los de Bilbao para construir y aportar en Europa unas propuestas, dice, que los grandes estados han abandonado y olvidado. Y por eso los liliputienses, los pequeños, marcamos el paso a los trasatlánticos, a los grandes y a los que se sienten dueños del destino de los demás. Izaskun Bilbao reitera su apuesta por una Europa humana, social y federal, una unión que recuerda a la candidata Yelzale defendía, Nagirre y Landaburu. En su apuesta por la Europa social, el Partido Socialista propone sustituir la actual troika económica, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, por una troika social. Y frente a la troika del sufrimiento, frente a los hombres de negro que nadie ha elegido, nosotros queremos una troika social. Queremos una troika que esté compuesta por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea y por los agentes sociales. Que corrija, según la candidata Ider Gardia Zaval, los devastadores efectos que los recortes y las medidas de austeridad han provocado en países como Grecia, Portugal o España. Los socialistas que hoy han explicado su programa económico y fiscal para Europa proponen un pacto europeo de progreso social y un espacio europeo sin paraísos fiscales, sin escapatoria para los defraudadores. No queremos una Europa que funcione en B, porque no es tolerable que la Unión Europea se deje de recaudar cada año un billón con B de euros. Lo mismo que Europa tiene de presupuesto para siete años. El sector naval es y será uno de los baluartes del Partido Popular en Europa, así lo ha asegurado Carlos Iturgaiz. El candidato ha acusado al comisario Joaquín Almonia de no haber hecho nada para ayudar a este sector del que tanta gente depende. El sello de las políticas socialistas ha sido el sello del hundimiento económico para el País Vasco, para el resto de España, y han intentado también cargarse el sector de la naval, el sector industrial naval en el País Vasco. El Partido Popular ha dicho tiene recambio, un nuevo comisario que apueste de verdad por solucionar los problemas y que se mojará por el sector naval, industrial y productivo. Se autodefinen como jóvenes rebeldes y hoy han apoyado en Donostia la candidatura de E.H. Bildu a las europeas. Queremos a Europa a crearle grietas al actual sistema y a transformarlo desde la base, porque también en Europa podemos crear de nuestro sueño su pesadilla. Quieren cambiar una Europa que está enferma, dejar a un lado los recortes, la precariedad, la homofobia, el racismo o a la troika y a los mercados y crear otro modelo. Creemos en la solidaridad de los pueblos. Estamos a favor de la libertad sexual, ideológica e identitaria. Queremos tener una vida digna y una Europa que respete los derechos de las mujeres. Y decimos sí a la justicia social y a la resolución. Es que la Nietzsche y la Tzarrieki busca reforzar el papel de la izquierda en Europa. Piden un voto rebelde para hacer frente a la derecha. Si ese voto cabreado, ese voto crítico, ese voto rebelde no va a las elecciones, la derecha va a ser mucho más fuerte. Entonces los recortes van a ser más y la salida va a ser más antisocial todavía de la que está siendo en este momento. Y vamos a ser ese gran contrapoder contra la derecha y contra la socialdemocracia que pacta con la derecha. UPyD ha visitado hoy la empresa Sofresal de Onda Rivia. Desde allí han hecho un llamamiento a acudir a las urnas frente a la abstención. Abstenerse en estas elecciones es indultar a los políticos corruptos y ladrones del PP y del PSOE que han arruinado el país, nos han llevado a millones de personas al paro y a la pobreza.